Bienvenidos al curso Legislación de Comercio Internacional. El curso es sumamente importante para su carrera por cuanto les permitirá conocer la regulación normativa internacional en materia de intercambio comercial entre los países. La vigencia del curso radica en el sentido de que ustedes conocerán las normas internacionales que han sido aprobadas por los Estados en el marco de los organismos internacionales. De modo tal que haya una regulación uniforme, estable, predictible en el tiempo que permita la realización de operaciones de comercio internacional entre empresas ubicadas en países distintos. De modo tal que las empresas gocen de condiciones iguales en el desarrollo de sus operaciones de comercio internacional. Los invito a estudiar la presente asignatura Legislación de Comercio Internacional. El resultado de aprendizaje de la asignatura Legislación de Comercio Internacional es el siguiente. Al finalizar la presente asignatura, usted, estudiante, será capaz de aplicar la normatividad vigente del comercio internacional basada en la información socioeconómica y político-legal del entorno tomando en consideración los aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones. En resumidas cuentas, al finalizar este curso, estarás capacitado para analizar e interpretar las normas del comercio internacional. De modo tal que conozcas los lineamientos normativos que rigen las operaciones de comercio internacional que puede realizar una empresa ubicada en un país cuando negocia con otra empresa ubicada en otro país distinto. Esas normas internacionales constituyen la base legal, la base normativa sobre la cual descansa la operatividad del comercio internacional. Los temas a tratar en la presente asignatura son los siguientes. Primero, la Organización Mundial del Comercio y sus principales acuerdos. La Organización Mundial del Comercio, conocida como OMC, es el organismo internacional regulador del comercio internacional. En su interior, han sido aprobados acuerdos internacionales que son la base normativa a través de la cual se regulan las operaciones de comercio internacional que establecen las empresas ubicadas en países distintos. En esta unidad, vamos a tratar diversos acuerdos internacionales, dando prioridad a los más relevantes y sobre todo incidiendo en la gestión normativa y operativa en las normas de comercio exterior peruano y en la operatividad del comercio exterior peruano. De modo tal, que vamos a observar la incorporación de las normas internacionales en la legislación nacional de nuestro país en cuanto a comercio internacional. La segunda unidad trata sobre los contratos internacionales reguladores del comercio internacional. En esta unidad, vamos a tratar los temas del contrato de compra-venta internacional, cómo es que se establece, cómo es que se negocia y cómo es que se celebra este contrato internacional entre empresas ubicadas en países distintos. Una empresa exportadora de un país y una empresa importadora de otro país. Asimismo, vamos a estudiar los incoterms, los términos de comercio internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, versión 2020. Estos incoterms son sumamente relevantes para interpretar, conocer y aplicar la normatividad del comercio internacional. Otro contrato que vamos a regular aquí es el contrato de transporte marítimo internacional, así como el contrato de seguro de transporte marítimo internacional. Y de igual forma, otro contrato sumamente relevante, regulado por normas internacionales, es el contrato bancario sobre medio de pago. Léase contrato sobre carta de crédito, sobre cobranzas o sobre transferencia bancaria, a través de los cuales el comprador cumple con su obligación de pago frente a su proveedor extranjero. En la tercera unidad, vamos a estudiar el marco normativo del comercio exterior peruano y las instituciones vinculadas a dicho marco. Aquí vamos a conocer cuáles son las entidades estatales y privadas que en el Perú tienen vinculación directa con la promoción y la regulación del comercio exterior peruano. Léase Mincetur, por ejemplo, léase PROM Perú, léase la SUNAT y otras instituciones estatales y privadas, como por ejemplo la Cámara de Comercio de Lima, que aportan a la evolución del comercio exterior peruano. Y la cuarta unidad, en esta cuarta unidad trataremos los regímenes tributarios aduaneros de promoción de exportaciones. Es decir, aquellos regímenes a través de los cuales se incentiva, se promueve, se fomenta la actividad exportadora, de modo tal que las empresas se sientan motivadas para internacionalizar sus actividades, gozando de los beneficios tributarios aduaneros que dichos regímenes establecen. El sistema de evaluación de la asignatura Legislación de Comercio Internacional es el siguiente. Tendremos el consolidado 1 y el consolidado 2. ¿Qué evaluaciones forman parte de estos consolidados? Pues allí vamos a incluir distintas actividades, distintas tareas, distintos foros, distintas dinámicas, distintos ejercicios, casos prácticos, exposiciones también, de modo tal que la evaluación, la calificación de estas evaluaciones, pues forman parte de las notas tanto del consolidado 1 como del consolidado 2. A la mitad del desarrollo de la asignatura, aplicaremos la evaluación parcial. ¿Sí? Evaluación parcial, la cual tratará sobre los temas tratados desde la primera clase hasta la clase correspondiente a la semana previa al parcial. Luego tendremos la evaluación final en donde se incluirán todos los temas relacionados con nuestra asignatura. Finalmente, la fórmula para obtener el promedio es la siguiente. El promedio final se obtiene del consolidado 1, que vale 20%, más la nota que se obtenga de la evaluación parcial, que también vale 20%, más la nota que se obtenga del consolidado 2, que también vale 20%, más la nota correspondiente a la evaluación final, que representa el 40% de la nota total. Tomar en cuenta esto, por favor, es sumamente importante. Bien, les planteo la siguiente pregunta. Imagínense una empresa exportadora peruana, la cual envía sus mercancías vía marítima a su cliente ubicado en España. El cliente recibe las mercancías, las desaduana y dispone de ellas. Sin embargo, llegada la fecha para que el cliente efectúe el pago vía transferencia bancaria a favor de la empresa peruana, esta no concreta dicha operación en la fecha pactada. ¿Qué debe hacer la empresa peruana frente a ese acto que constituye y representa y genera un perjuicio en contra de la empresa peruana exportadora? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes, jóvenes, que deberá hacer esta empresa peruana? Así como hay, como puede existir este caso que les acabo de mencionar, hay cientos más que pueden aparecer en la distinta operatividad del comercio internacional. Entonces, la idea es que ustedes, en su condición de administradores de negocios internacionales, ustedes evalúen, entiendan, analicen el caso en función a los conocimientos que adquieran aquí, interpreten el caso y planteen una solución aplicativa al presente problema. Es decir, ustedes tienen que demostrar su capacidad analítica y su capacidad resolutiva en el problema aquí planteado para la empresa peruana. La idea es que ustedes planteen una solución. El cliente tiene problemas, el cliente español tiene problemas, pide a la empresa peruana un plazo adicional para cumplir con su obligación. ¿Qué debe hacer la empresa peruana? Seguramente otorgarle ese plazo, un mes, dos meses. Seguramente con algo de interés, posiblemente, ¿no? Otra posibilidad es que la empresa peruana reduzca el precio de las mercancías para el cliente, para que el cliente se vea animado a pagar inmediatamente el precio de dichas mercancías. Y así como estas dos, hay otras alternativas más de solución al caso aquí planteado. Casos como este, reitero, van a ser presentados a lo largo de la asignatura legislación de comercio internacional. Muchas gracias.